Bueno, buenas tardes gente, espero que estén muy bien y si no están esperan detenerlos o por lo menos se ganan de salirse a su día. Yo soy José Alpinto y bienvenidos a un nuevo video. Gente, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con una invitada especial, ella es Paola. Hola a todos. Ella vino a mi canal porque la invité a que hiciera un maquillaje artístico, de verdad. Por aquí le voy a dejar su Instagram para que lo vayan a ver, tienen mucho talento. Y también por aquí voy a dejar una foto para que lo vean. Y realmente no sé qué me va a hacer, ella simplemente viene aquí a inventar con mi cara. Voy a progresar. Así que, sin hablar tanto, vamos a empezar conmigo. ¿Cuánto tiempo tenés en esto? Tengo alrededor de 6 meses y todo empezó por los challenges que se volvieron muy en tendencia. Me encantó todo lo que me hicimos en el disco. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo sé que para muchos maquilladores muchas veces se les hace muy difícil conseguir lo que es la pintura corporal y todo eso. Por lo menos en mi caso yo aquí estoy utilizando, es pintura al frío y uno de los tips que yo puedo recomendar y que me ha sido muy útil es mezclar la base. Obviamente que sea una base original para que le funcione mezclarla con la pintura y darle el tono que ustedes desean. Así la base del maquillaje no va a cuartearse ni se va a secar ni nada. O sea es un excelente tip y yo lo uso. En algunas ocasiones como por ejemplo en este lado que les estoy haciendo. El acabado lo quiero más quebradizo así que no utilicé esa técnica pero en este caso sí. Porque quiero algo como que más mojado, una textura más real. Entonces por eso lo hice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que nos vemos en el próximo video.